Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que Edu Canso de la Cultura Sí, es de la Cultura, rescate de los maras Pueblos mágicos, respates, reportajes No, qué chido, felicidades Pues ahí está hermano, te agradezco mucho No, iguanas hermano, iguanas Nos despedimos Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Acompañando originalmente a los pueblos de Santa Cruz me llegó algo para ti y la mejor combinación carnavalera ¡Gracias! 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 ¡Human esas! einmal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!